Tras 10 años de una guerra impactada por la desunión, indisciplinas, el caudillismo y otros conflictos, algunos encontraron en la firma del Pacto del Sanjón la solución a las hostilidades, justo cuando los mambises retomaban la lucha por la libertad en el oriente y centro de la isla. El 15 de marzo de 1878, en una localidad cercana a Santiago de Cuba, conocida como Mangos de Baraguá, el mayor general Antonio Maceo y otros altos jefes y oficiales mostraron su negativa a aceptar el convenio que no brindaba respuesta alguna a la situación que propició la guerra y resultaba una rendición vergonzosa a juicio del prócer. No, no nos entendemos. La protesta de Baraguá es el nombre dado a la orden de desobediencia del general cubano Antonio Maceo con respecto al Pacto del Sanjón y que fue un trascendental precedente a la independencia de Cuba. Además, fue la respuesta política que colocó en primer plano los objetivos básicos por los cuales los cubanos se habían lanzado a la lucha contra el gobierno español y que contenidos en el manifiesto del 10 de octubre dado a conocer por Céspedes el día que se lanzara la lucha fueron defendidos durante 10 años por miles de cubanos en los campos de batalla a lo largo de la isla. Baraguá constituyó la reafirmación expresa del amor a la independencia y a la justicia social y de hacerlo constar se encargaron los revolucionarios más puros negados a dejar caer la espada. Así lo manifestó Fidel en ocasión del centenario del histórico gesto cuando expresó con la protesta de Baraguá llegó a su punto más alto el espíritu patriótico de nuestro pueblo. Rosa María Torres, Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Con Baraguá, Antonio Maceo asegura la continuidad de la revolución.